Aunque me des la espalda de cemento, me vienes transcurrido, indefenso. Te quiero a Buenos Aires y a tu gente, y entre tus dedos te moriré contento. Estoy contento, porque soy como vos, que se niega o será, te propongo a Buenos Aires, mi ciudad. Porque soy como vos, que se niega o será, te propongo a Buenos Aires, mi ciudad. Esto es un trillo, pornya aquí está. Buenos Aires, mi ciudad, no te siento, porque soy yo. Te quiero bella, por culpa de la tierra, me gané de desmane que soy un aridoán Ya la noche la acampocerá Su piel en lojeras Ya moja el aire su pincel ¿Qué hace con él la primavera? De lo que sientan tus cosas Para todos atrás Porque eres algo para todos allá Como un desnudo de mi primera De lo que ha durado para ti Por Dios, vengo para ti